Así que usted póngase la marita al corazón y luce por nosotros. Yo creo que a mí me parece muy barato, ¿no? No, pero igual usted está... ¿El jefe de la cueca? ¿El jefe de la cueca? Oye, yo recién la cueca, pero... Pero se va a solucionar. Ojalá de izquierda, de izquierda. Hay gente pensando, pero... Nosotros veníamos a eso puntual con mis colegas nacionales. De todos modos estamos en esta situación. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Ah, el director de Bienes Nacionales. Yo diría que no había visto con la vida.